Hola amigos de Play Ocio TV, mi nombre es Natalia y nos encontramos en el Hotel Urban, en un nuevo evento que organiza la revista Show Magazine. Vamos a ver con qué nos sorprenden esta vez. ¡Gracias! 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 Bueno, y dentro de este evento fantástico que estamos pasando genial, me encuentro con un amigo de la casa. ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí, jugando. Jugando un poquito, entreteniéndote y dejando tu huella en lo que es este cuadro que es un cuadro de muchos artistas, muchos pintores. No lo sé, yo estaba pasado por aquí y no lo sé nada. Solo pasaste por aquí y te tentó el cuadro. Es más fuerte que tú, ¿verdad? Hay una, donde hay una pared en blanco y un pincel ahí estoy yo. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pintando. Aparentemente, ¿se puede decir que me estás retratando a mí? Más o menos, sí. Más o menos, sí. Pero qué, qué privilegio. Mi primer retrato por Mariano. Un privilegio total. ¡Gracias! 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 Bueno, y estoy acá con José Carlos. Hola, José Carlos. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Acá, asombrada con la idea... Contame un poquito de qué se trata esta idea de este cuadro. Pues este cuadro es una obra que vamos a hacer entre varias personas. Es una multiobra, donde cada cual pinta lo que le apetece en el momento, en el instante. Puede coger el color que quiere, hacer lo que le apetezca. Y luego, al final, donde todos hayan intervenido, lo firmaremos y lo subastaremos esta noche. Me parece genial la idea. ¿Y la subasta luego qué hacen con lo que recaudan? Pues lo vamos a llevar a Casa España, a Dakar, para que los niños tengan educación y tengan poder jugar a baloncesto. Qué bueno. Y esta iniciativa tuya por hacer esta obra benéfica, ¿ya tenés experiencia de haberlo hecho antes? ¿Es tu primera vez? No, sí, ya lo he hecho varias veces, está en Dakar varias veces, en Senegal, y no es la primera vez que lo hago. Además, la gente, al principio, ve todo blanco, un lienzo blanco, y les da un cierto miedo. Pero cuando ya empiezan a haber líneas, curvas, se empiezan a animar y veréis como, al final, poco en nada tiene que ver lo que hay ahora mismo en este lienzo. O sea, que va a quedar muy bien. Es que ya me muero de ganas por ver cómo va a quedar esto esta noche en la subasta. Muy bien. Y ahora contame un poquito de vos como artista, ¿qué es lo que te gusta hacer? Pues soy pintor hiperrealista, hago sobre todo figura y paisaje, y pinto sobre todo Menorca. Menorca, La Mancha y África. Qué lindo. Bueno, tenemos que ir a ver una de tus exposiciones, entonces. Muchísimas gracias por esto, muchísima suerte hoy a la noche en la subasta, ojalá que se recaude mucho. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos aquí en la fiesta organizada por la revista Show Magazine. Y me encuentro con un pato que está genial, y además me encuentro con el diseñador de este pato. Hola Demo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, bien todo. Me encantaría que me cuentes la historia de este pato, ¿puede ser? Sí, en estos patos hice 20 patos para la castellana, en las fuentes de la castellana, Neptuno, Cibeles, Colón y Atocha. Y estuvieron una semana, empezaron una noche blanco de hace cuatro años, y los instalé por el tema que había sequía, y que era el único reducto de agua en lo que antiguamente era una vía pecuaria, y pues todo eso era lo que enfocaba. A mí me interesa mucho el medio ambiente, y bueno, pues era eso. Sigo acá con Demo, que me va a contar de sus otras obras también, con Demo un poquito. Vi unas tuyas en IFEMA, ¿puede ser? Sí, son unos osos, son once osos. Uno grande de seis metros, y diez de dos metros. Y lo puse hace como siete años, están permanentes. Qué bueno, bueno, y acá también tenemos de fondo una obra tuya, que está aquí en el Hotel Urban. Contame, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Pues estoy ahora con varios premios para fundaciones. Uno internacional, que es el premio de la fundación de Eva Longoria y María Bravo, que el primero que se da es en Londres, y creo que se da el Don John, no lo sé todavía. Y luego, pues proyectos de la Paloma de la Paz en la ONU. En Miami pongo la primera escultura grande de la Paloma de la Paz, que para mí es muy importante, porque pienso poner, instalar una permanente en Madrid, en Londres, en París, en Nueva York, etc. Bueno, de seguro toda la gente aquí de Madrid que te conoce debe estar muy orgullosa de tu reconocimiento en el exterior. Te deseamos muchísimos éxitos y muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Hola, Pepe, ¿qué haces? Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Te cuento todo? Sí, por favor, quiero saber. Pepe García, director de comunicación de Derby Hotels Collection. Y por supuesto, el Hotel Urban forma parte de esa colección de hoteles especiales diferentes. Aquí estamos. Empezó la campaña de verano. Y qué mejor momento para organizar con Show Magazine y algunos de nuestros proveedores que nos acompañan en nuestras aventuras una bonita mañana de verano. Está increíble. La verdad que nosotros vinimos desde tempranito. La piscina, el sol, la barra para pedir tragos. Y sobre todo que nos acompañen los artistas que siempre celebran con nosotros, como por ejemplo Eladio de Mora, o algunos proveedores como Bonilla la Vista, o Bez Clicó, o bueno, o Bombasa. Ahí estamos, felices. Realmente es estupendo poder montar una fiesta con todas las personas que durante todo el ayuno nos acompañan. Y una manera de demostrar nuestro cariño y afecto es, ahora en verano, empezar los días con fuerza. Bueno, ahí ya vemos. Con fuerza hay que empezar los días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que hemos pasado un día increíble aquí. Así que hasta la próxima. Los esperamos a todos. Chao. Me encuentro con un artista, un fotógrafo. La verdad que hay que destacar su trabajo porque es increíble. Es muy lindo lo que hace. Así que se llama Cristian. Quería agradecer por enseñarnos su trabajo y bueno, que nos cuente un poquito cómo es que hace este trabajo y hace cuánto que lo hace. Hola. Mi nombre es Cristian Gordo. Su apodo es Crisgo, por art. Soy una persona sorda y mi objetivo era publicar mis fotos en una revista. Mi objetivo era mostrar mi trabajo porque es mi forma de mostrar mi arte. No esperaba que salieran mis fotos y es de lo que estoy orgulloso. Sin duda, nosotros también nos sentimos orgullosos de tener semejante ejemplo de vida. Y también me gustaría preguntarte cómo fue que llegaste a la revista y cómo te sentís una vez alcanzado el objetivo que tenías. Don Rodrigo es la persona con la que estuvo colaborando bastante y entonces en septiembre publicaron la revista en la cual estuvieron viendo las fotos y tal en la que salía él. Entonces, en esa revista hicieron un intercambio y es donde esas modelos estuvieron trabajando en Privilege y es la Cristina Cervera, es la persona con la que estuvo contactando para hacer el proyecto. Acordaron en la tienda en la que estuvieron hablando de ropa y demás para publicar esas fotos. Ahí en Retiro es donde tenía la tienda y sobre mayo estuvieron haciendo esas fotos y su objetivo era publicar su trabajo. es lo que más le interesaba. Es una persona sorda, entonces es más difícil la publicación de su trabajo. Tiene bastantes proyectos y es lo que a él le interesaba. Han entregado ocho fotos en la cual él quería participar en alguna y eligieron dos fotos y él está muy orgullosa de ello. Bueno, yo estoy muy contenta por haber conocido, tenido la oportunidad de conocer a una persona como Cristian, de conocer su historia y bueno, nos despedimos, hasta la próxima, esperamos saber de sus próximos proyectos. Bueno, me encuentro con Ramón y con estas chicas que son una más linda que la otra. Hola Ramón, hola, ¿cómo estás? Buen día. Mal, como siempre, mal. Sí, te veo que la estás pasando fatal, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos atravesando una situación muy complicada, pero bueno, intentaremos superarlo. Contame un poquito de Show Magazine y también quiero saber un poquito sobre tu línea de ropa. Bueno, básicamente lo de hoy es la presentación, es la segunda de la serie de fiestas, de presentación de la revista de verano, que ayer presentamos en Sitges, en la playa. Hoy la presentamos durante todo el día aquí en la piscina del hotel, por la noche estaremos en Portuna, aquí en Madrid. Mañana estaremos en Ibiza, en Lío, pasado mañana en Formentera y el domingo todo el día en Formentera también. Haciendo estas fiestas de celebración, de que sale un nuevo ejemplar de la revista Show Magazine. Y aprovechamos para presentar también, nosotros tenemos una línea de baño, una línea de ropa textil y ahora es la línea de baño. Y que estas fantásticas, fantásticos ejemplares de reproductora humana se han prestado a ponerse. Te digo que una de las cosas que me sorprendió, además de la belleza de las chicas, es que los bikinis están increíbles. Bueno, es un bikini pensado precisamente para paliar algunos de los problemas que generamos bikinis chinos que venden en cualquier supermercado. El tema de las humedades en verano, etcétera, todos los problemas que esto conlleva. Pues es un bikini que seca instantáneamente, muy práctico, funcional, te bronceas prácticamente todo el cuerpo con el bikini puesto. O sea, tiene una serie de ventajas, algo muy sencillo, muy divertido y además queda un punto cachondo el tema, ¿no? Felicitaciones por todo, por el evento, por las bikinis y muchos éxitos en este verano. Muchísimas gracias, igualmente. Adiós. Buenas noches amigos, nos encontramos en la sala Fortuny en un nuevo evento de la revista Show Magazine. Vamos a ver que nos tienen preparados para esta noche. Acompáñenme. Bueno, me encuentro aquí con una cara conocida, lo vi hoy por la mañana. Ramón, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste la noche? Muy buenas noches. Aquí en la fase B de la historia de Madrid, la diurna y ahora la nocturna. No te cansás. Hombre, intento evitarlo, intento disimularlo como mínimo, disimularlo. Bueno, contame, ¿cuáles son los planes para esta noche? ¿Quiénes están invitados? Bueno, básicamente seguimos en la línea de siempre. Invitamos a, bueno, a una serie de empresarios del sector, varios sectores. Sobre todo el sector de la hostelería, sector de la pequeña y mediana empresa y que vienen habitualmente a nuestros eventos ya durante todo el año, ¿no? Bueno, y bueno, como puedes comprobar, la asistencia sigue siendo masiva porque vienen aquí, se reúnen entre ellos, todo y que es un momento complicado porque estamos en vacaciones ya aquí en Madrid con un calor sofocante. Pero bueno, la gente está divirtiéndose mucho, se lo están pasando súper bien y bueno, muy buen rollo. La verdad es que es de destacar porque hay un montón de gente de vacaciones y ustedes en su evento llenaron. Esto está colmado de gente hasta la terraza. Bueno, nosotros aquí en este local, que atriba, hacemos un promedio de 6 a 8 eventos anuales en este edificio que me parece espectacular porque yo venía aquí cuando era joven, ¿no ya? Cuando era mucho más joven. Y realmente ese espacio tiene algo muy especial. Pero además, el tipo de gente que se cultiva aquí y que viene aquí es gente que de alguna forma coincide con un poco con nuestra reivindicación de una serie de valores y de códigos que, bueno, prácticamente han desaparecido, ¿no? Y aquí nos encontramos muy a gusto. Bueno, nosotros también nos encontramos súper a gusto, acá con la invitación de la fiesta. Espero que me invites a la próxima fiesta. Si quieres, mañana estás invitada, mañana estamos en el Lío de Ibiza. O sea, si queréis venir, estáis invitados. Ah, bueno, vale. Con pasaje incluido. El pasaje habría que hablarlo. Bueno. El dormir, sí. Aquí nos despedimos de Ramón, esperamos que tengas una muy buena noche. Y bueno, hasta la próxima fiesta. Muchísimas gracias. Y yo sigo acá conociendo gente, encontrándome gente. Ahora es el turno de Pilar. Es una chica que es asidua de todos los eventos de la revista Show Magazine. Así que ella, mejor que nadie, me puede contar de qué se tratan estos todos sus eventos. Pues mira, yo vengo a todos los eventos de la revista. Me encantan. Como siempre es espectacular. Y bueno, lo mejor de lo mejor. ¿Qué más queréis que os diga? Contame, ¿qué es lo que tienen estos eventos que te gusta tanto y que venís siempre? Pues, me gusta la gente, el ambiente que hay, cómo se lleva, todo, todo. Me encanta todo. Vamos, soy fan de que iría a todos los eventos, uno detrás de otro. Bueno, vale, si lo dice ella que ha venido, ¿a cuántos eventos habrás venido? Muchos, muchísimos. Perdí la cuenta. Si lo dice ella, Pilar, que vino a todos los eventos de Show Magazine, es porque vale la pena. Yo me quedo. Muchas gracias. Y seguimos acá recorriendo la noche en Fortuny. Ahora me encuentro con un artista, con un cantante de Hip Hop, que se llama Grandmaster Mitch. Yo quiero saber por qué le pusieron ese nombre. Pues, el nombre, bueno, salió ya hace muchos años y está basado en un grupo de rap americano, Grandmaster Flash, que es el que inventó el rap en Estados Unidos. Y bueno, como yo me llamo Mitch, pues me pusieron ese nombre, Grandmaster Mitch, porque ahí en la zona donde vivimos, en Las Rozas, fui el primer rapero desde hace ya años y años. Ahora ya estamos saliendo un poquito más a la luz, pero conservo el nombre de ser el pionero de los raperos de Las Rozas. Bueno, he descubierto el pionero del rap aquí en Madrid, un hallazgo. No, de Madre, no, de Las Rozas, de Las Rozas. De Las Rosas. Y también, también me han dicho que por acá está tu DJ, ¿puede ser? Mi DJ, DJ Taranbainas. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Alberto, Alberto. Alberto. Alberto Taranbaina, es mi DJ. Sí, soy su valedor, su, vamos, le hago publicidad siempre, hago lo que puedo, lo que pasa que ya se sabe que la publicidad ahora mismo está muy difícil, entonces hay que hacerla de bajo presupuesto. Vale, yo quiero que me den tips, por ejemplo, ¿qué se pone así en música este verano? Grandmaster Beach. Grandmaster Beach. Ustedes dicen que en Master Beach es lo que se pone. Vemos varias canciones, mira, una titulada, monta en el dólar y cantando en bolas, muy buena. ¿Cómo es eso? Estamos pegando fuerte. ¿Para qué engañarnos? O sea, es un tema bastante duro. Habla de eventos tipo este y de lo que pasa después de los eventos. Yo confío en él, pongo mucha confianza en él, dinero no porque no tengo, pero por supuesto, siempre le pongo mi confianza entera porque la verdad que el chico sabe rimar bien, tiene buenas letras, tiene profundidad, tiene corazón, tiene categoría, tiene garra y tiene mucha ficción. Bueno, ya lo hemos anticipado. Este verano, si usted quiere saber qué se pone en la música de aquí, es Master Beach. ¡Grandmaster Beach! Bueno, me acabo de encontrar con Margarita, que es la organizadora de los eventos de Show Magazine aquí en Madrid. Hola Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, encantada. Bueno, ¿cómo lo estás pasando en este evento? Bueno, pues como siempre, muy bien. Es un evento con un concepto diferente, donde hacemos networking, pero un networking de amistad, donde la gente viene, se hacen amigos. Lo pasan bien, nos conocemos todos y hacemos un nexo, digamos, más fuerte que lo que es un networking de trabajo serio. Sí, totalmente acá se respira un aire de que la gente se siente amena, a gusto y definitivamente esto es un éxito. Estamos en plena temporada de que la gente está de vacaciones aquí en Madrid y esto está lleno, colmado. Bueno, es a lo que nos dedicamos, a que la gente que está en Madrid y que no puede irse de vacaciones, pues al menos lo disfrute aquí. Incluso, pues entre nosotros nos relacionamos, la mayoría somos profesionales. En un momento en el que la crisis está haciendo mucha mella, pues es el momento de aferrarnos todavía más y en un momento relajado, que no es la chaqueta y corbata y no es la seriedad de una oficina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este evento, que es un éxito y bueno, hasta la próxima. Igualmente, disfrutarlo mucho. Muchas gracias. Me encuentro con Alan, que es un artista de Francia que tenemos aquí en Madrid. El placer de tener aquí en Madrid, está exponiendo su obra de arte. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado, la verdad, muy contento, muy contento. Felicitaciones, porque en este evento estás exponiendo tus cuadros, así que me imagino que debe ser muy importante para ti. Es muy importante y además, bueno, he llegado aquí en España hace dos años y para mí, bueno, es un gran paso y me alegro mucho y lo disfrutas cada día más y bueno, sí, soy muy feliz. Sé que además de aquí estás exponiendo en un museo de Madrid, ¿puede ser? Sí, estoy exponiendo en un set de arte maravilloso que se llama La Neumurejar, que está por Atocha. Es un sitio un poco vanguardista de arte contemporáneo, muy bonito, con un potencial y con búsqueda de artistas nuevos y estoy muy contento de hacer parte de un proyecto así tan bonito. Bueno, sin duda Alan es uno de los artistas prometedores tanto de Madrid como de las afueras. ¿Vas a estar exponiendo en otros países, puede ser? Pues con mis guerreristas tenemos pendientes unas ferias en Moscú, en Rusia y también en Tel Aviv, en Israel. Entonces vamos a seguir así trabajando y con mucha seriedad y mucho ánimo y mucha felicidad. Muchas gracias por la entrevista y los mejores deseos para tu carrera. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno y conociendo gente acá en la fiesta de Fortuny He llegado al chef de Fortuny Hola, ¿cómo estás Raúl? Muy bien, buenas noches Buenas noches, bueno, felicitaciones por la fiesta porque es un éxito, está lleno de gente Muchas gracias Quiero enterarme de curiosidades de chef, no sé, por ejemplo, ¿cuál es tu plato preferido? ¿Cuál es el plato que te piden más la gente? Bueno, bueno, trabajamos un tipo de cocina bastante amplia y sería un poco difícil definir exactamente cuál es el plato que más sale Tenemos una influencia pública muy grande y la verdad que todos tienen muy buena aceptación Todos tienen muy buena aceptación, pero ¿cuál es tu plato preferido? O sea, me pones en un compromiso, no te sabría definir un plato Te estoy poniendo en un compromiso Sí, sí A mí me gustan todos, por eso están todos en la carta Pero bueno Bueno, ¿puedo venir un día a Fortuny y pedir mi plato preferido y que me lo hagas tú, especialmente? Hombre, que te lo haga yo especialmente es un poco complicado Pero bueno, se podría hacer una excepción Bueno, entonces aquí estamos en la fiesta de Fortuny, contanos qué es lo que está comiendo la gente hoy Pues ahí hemos probado un cóctel, porque tenemos varios eventos y hemos hecho como tres cócteles diferentes Tres conceptos diferentes para tres públicos diferentes en el mismo espacio, ha sido bastante divertido Cambia la comida, ¿de acuerdo? Si es verano, otoño, ahora es más liviano Sí, hacemos dos cambios de carta al año, uno más enfocado al invierno y uno más enfocado al tema del verano O sea, cada vez hay menos estaciones del año, o calor o frío, así es como estamos, como el tiempo Pero definitivamente es para recomendarle a las personas que están viendo esto que vengan a Fortuny A probar de la exquisita comida que hace aquí nuestro chef y del lugar que es estupendo, ¿verdad? Claro, un placer que vengan y estamos encantados de que vengan y bueno, esperamos con los brazos abiertos Ya lo escucharon de boca del chef, vengan a Fortuny a probar las exquisiteses que hacen aquí Una loncha de una misma línea con separación, por ejemplo, esta parte de aquí sabe a tierra porque está pegada al hueso Esta sabe a piñones y esta sabe un poquito a tierra húmeda Entonces la idea que te voy a hacer es darte tres líneas de corte en una misma Para que tú, dándole el calor en boca, juegues con ella, ¿vale? Entonces tenés la sensación de esto que es, la boca se queda asustada, ¿no? Por decir así Entonces simplemente, para que te des una idea, lo que voy a hacer es primero poner las partes de arriba Las partes que se deshacen del jamón, que son por ejemplo las más blanditas, que es como esta Es una parte muy blandita que tiene el jamón, que una vez que llegue a contacto con tu lengua, ¿vale? Se va a deshacer Entonces esta parte del jamón la pongo arriba del todo, ¿vale? Y luego vamos a fundir un poquito, la grasa que tiene el cuchillo la fundo encima de ella ¿Vale? ¿Lo has visto? Como ya se empieza a ver el cuchillo, ya se va derritiendo ella misma sola, ¿vale? Entonces pillo ahora una zona de jamón que sabe a tierra Que es la parte, por cierto, que más le gusta a Echel de Fortuny Se la come entera ¿Vale? Y esta parte de tierra la pongo en el centro ¿Vale? Esta parte es más difícil que se deshaga Y vuelvo a fundir grasas Vuelvo a fundir grasas para que la loncha se vaya uniendo Poquito a poquito Fundo grasa, fundo grasa, fundo grasa Y mira como se va pegando, ¿has visto? De todo lo que queda pegado, espera Ni se cae Entonces vuelvo a tapar Vuelvo a tapar Esto es una loncha, una cata especial Y ahora le meto la que sabe a piñones Esta con un vino especial Con un vino especial esta es una parte que llega a tener sabor A tarta de piñones en boca Es solamente una parte de jamón especial Entonces vuelvo a meter y vuelvo a fundir grasas Para que una ¿Vale? Fundo, fundo, fundo Y dejo la parte de piñones arriba Y ya por último Le meto otra zona de la parte que se deshace sola Para que cuando entre con el paladar Con la parte de arriba de tu boca Se vuelva a deshacer ¿Vale? Y vuelvo a fundir Esto es una, esto es digamos Dentro de la línea Dentro de la línea De jamón Esto es una de las partes Esto es una de las cartas más complejas Que va a anotar tu boca Te lo aseguro Fundo, 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 fundo Y ahora simplemente Te va a llevar un rato Cuando cojas esta loncha ¿Vale? Te la pones entre la lengua y el paladar Y dejas que temple Que veas que la temperatura del jamón Llega a ser la misma temperatura Que tu lengua, que tu paladar Y cuando pase eso Entonces juegas con ella Te vendrá Trazas de frutos secos Te vendrá monte Te vendrá tierra húmeda Todo eso Sería Tendrás que intentar seguir separándola Es complicado Es más si la primera vez que lo haces Pero por lo menos intentarlo Si no, la siguiente vez que venga Te lo volvemos a hacer ¿Vale? Bueno, vale Te tomo la palabra ¿Vale? Entonces ahora Sin ninguna prisa El filo está hacia mí Yo siempre te ofrezco La parte que no tiene filo Para que no te cortes Lo puedes coger aquí sin miedo Bueno, Emilio Viene y considerando Que tengo que probar Esto Te entrego a ti El micrófono Para que cierres la nota Mientras yo pruebo El jamón ibérico ¿Qué te parece? Claro que sí Entrego esto Ahí Para adentro Déjala en boca Que caliente Déjala en boca Que caliente Todo para adentro Ahí vamos Déjala Déjala Simplemente te das cuenta Que entre Ya la parte de arriba De abajo Y como empieza a deshacerse Empieza a haber líquido Aceite Poco a poco Tú déjala Que caliente Notas como está un poquito Más fría ¿No? Pues ya verás como poco a poco Va pillando tu temperatura corporal Se adapta a ti Y una vez que se adapta a ti Explota Va a salir todo ese campo Todo eso de aroma Porque Lo increíble que tiene Este alimento Lo que lo hace tan especial Lo que hace que sea el axe De la gastronomía mundial Es que todo lo que ha comido El cerdo durante 4 años Está dentro La trufa La bellota Todo está dentro de él Pero hay que saber sacárselo ¿Me entiendes? Y es lo que estás tú disfrutando Es que esto hay que dejarla Hay que dejarla que disfrute No es más No es más No se puede No se puede pedir una cosa Y eso ha sido todo por hoy Espero que se hayan divertido Como yo me divertí Porque la verdad que la pasamos Genial Hasta el próximo evento De la revista John Magazine Adiós No se puede pedir una cosa No se puede pedir una cosa